...difrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra ECOMEDIOS1220 En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra amigos. Telecom Argentina en C. Alicia Moro de Justo 50, Cava Q30, 63, 94, 53, 73, 8. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan claro, además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés, con Claro seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800 123 Claro. Así de simple es Claro. El equipo de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. FC Automóviles Argentina, C.A. Carlos María de la Poblera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro. Tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabaargentina.com y sus redes sociales. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Seguimos 28. Las medialunas del abuelo. Visita federal. Psitaraturas. Pasión 28. Plum, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, una nueva edición de Polémica en el Vile, como siempre, la moto junto, rápido, nadie nos entiende un pito. Hace tantos años que nadie nos entiende, qué problema es. Bueno, vamos a dar una vueltita y tenemos de todo. Hoy es media rara la mesa, porque vamos a presentar en un ratito a Maxi López Arce, que nos va a contar sobre algo que vamos a armar a partir del 13 de agosto, es el programa Sportage con la gente de práctica, para tentar a alguno que se sume a lo que yo considero que es lo que viene, lo que viene en fútbol de primera, ¿no? Queda muy claro que este fue el mundial de fútbol, el mundial de fútbol fue el mundial de la tecnología, el VAR es el que armó, digamos, todo, desarrolló la calidad, no cuestionamos más, yo decía, qué bueno será el árbitro ahora, ¿no, Willy? Sí, vos lo viviste en el rugby con el TMO, ¿no? En los últimos años. En los últimos años, ¿no? Pero en el fútbol, el hecho de saber que tenés una opción para dar un penal o no... Tiene una contra, ¿eh? A ver, ¿cuál? Muchos referees se relajan, descansan mucho en la tecnología y después dejan de cumplir su trabajo. Ah, eso en los últimos años, en los primeros años con el TMO de rugby pasó eso. Ah, en los primeros años. En los primeros años. Y ahora no, están todos acostumbrados, se usa como debe usarse, pero al principio se relajaban y se apoyaban mucho, entonces no tomaban decisiones porque es que dice la TV, una locura. Mauricio, ya de paso te presento, dale. ¿Cómo no? Mauricio Pacheco, bueno, nos va a hablar de un emprendimiento inmobiliario importante en Mendoza, pero el tipo, al igual que Lucas, que lo tengo al lado, son enfermos del básquet, ¿Jugás básquet hace cuánto? Ahora estoy echado. ¿Sí? Estoy echado. Sí tengo una suspensión, pero jugué 15 años. ¿Para suspensión por cuánto tiempo? Dos años. Por eso está caño jugando. En el básquet no hay TMO, digamos, ¿no? Menos mal si no me hiciste. Ahora, ¿por dos años qué hiciste? Ah, nada, fue una confusión nomás. Bueno, la verdad que pegarle a un jugador no es tan malo como si lo tuvieras que ir a pegar a tu mujer, así que por lo menos salvaste de esa, ¿no? En el básquet también hay muchos problemas con el arbitraje. De hecho, el problema en este caso fue eso, fue algunas decisiones. El básquet tiene muchas decisiones muy seguidas y tampoco tenemos la conducta que tiene el rugby, que cuando un árbitro marca los jugadores se quedan callados, entonces el ambiente es diferente. Lucas, ¿vos también jugaste básquet o no? Yo jugué al básquet, sí, de los cuatro años. Sí, ¿dónde? Y jugué en Ferro, jugué en Deportivo San Andrés, y sobre todo en Gimnasia Grima Villa del Parque, y ahora quedé como jugador aficionado, donde comúnmente nos encontramos semana de por medio a jugar. Ahora, la tecnología en el básquet, ¿por dónde puede entrar? Por el tema de las estadísticas, definitivamente, ¿no? A comparación de lo que es el VAR, por ahora no hay... No, no, ahí no hay chance, ¿no? Por ahora no lo veo, no lo veo desarrollado. Va más por el lado de las estadísticas. Sí, ¿no? Sí, sí. El básquet es uno de los deportes que más desarrollado tiene el tema de estadísticas, ¿no, Mauricio? Sí, sin duda. De hecho, a la hora de plantear los partidos, es inevitable y sumamente necesario tener toda la capacitación técnica y todas las herramientas técnicas. Hoy día va caminando un entrenador con su ayudante hacia el vestuario y ya le va mostrando los videos de lo que pasó en cada una de las etapas de juego. Entonces, es imposible dirigir básquet sin ese tipo de herramientas. Es muy loco, ¿no? Porque yo todavía tengo una enseñanza que me dio, una de las tantas, que me dio Flor Meléndez, ¿no? Era un técnico que en mi momento del básquet, el clásico era Flor con las noodles, digamos, ¿no? Que Lucas dice el uno, pero como yo tuve una experiencia personal no muy buena con Knudel, para mí no es el uno, pero no importa, digamos. Pero es una cuestión mía, nada más, ¿no? Nada, que lo puedo contar. Ya prescribió y aparte, Knudel ya apareció. Pero un día yo había empezado a hacer básquet y voy a una ruedita de prensa que se hacía apenas terminado un partido en Ferro, Knudel era el técnico de Ferro, y le hice una pregunta seguramente bien tarada, ¿no? Digamos, básica o no necesaria, y la respuesta de Leon Knudel fue, che, pibe, primero aprendí y después vení a preguntarme. Chao, nunca más lo saludé, digamos, a partir de ese día. Pero, a diferencia de eso, Flor Meléndez tuve dos experiencias distintas. La primera jugaba contra Uruguay, Argentina contra Uruguay, era la técnica de la selección argentina, y yo le pregunté por Fefo Ruiz, que era el jugador que estaba en estudiante de Bahía y que era un goleador tremendo de Uruguay. Y entonces le digo, ¿te preocupa? Es la típica pregunta tonta. ¿No te preocupa Fefo Ruiz? No, no me preocupa. ¿Cómo no te preocupa? Fefo Ruiz puede hacer 50 puntos, el problema es que no hagan puntos los otros cuatro. Yo tengo que lograr, porque aparte Fefo hace 50 pero tira para 120, con lo cual yo tengo que lograr que los otros cuatro no hagan, porque con los 50 puntos del Fefo Ruiz no me ganan el partido, ¿no? Con lo cual, a veces uno piensa en el goleador, en el básquet, no necesariamente el goleador es el decisivo, porque si ese goleador, en el caso de Fefo Ruiz, es un tipo que tiene una efectividad del 90%, estás en problema, pero si tiene una efectividad del 50%, tenés 50% de rebote, que si se los agarrás vos, son doble tuyos, ¿no? Entonces, fíjense que una enseñanza interesante. Y la segunda, ya no jodó más con Flor Meléndez, fue un sudamericano, donde siempre se preparaba la grilla para que juegue el último partido de Argentina-Brasil, ¿no? Entonces, Argentina-Paraguay, el sudamericano fue en Asunción, Argentina va a jugar Argentina-Paraguay, y le digo a Flor, ¿cómo le vas a jugar a Brasil? Pensando en el partido del otro día, me dice, ¿qué tenés que hacer ahora antes del partido? No, Brasil, juega Brasil-Paraguay. Y le digo, nada, bueno, vamos a ver el partido Brasil-Paraguay juntos, y yo te explico cómo le vamos a jugar a Brasil, ¿no? Y entonces me siento al lado de él, típico, los entrenadores de básquet, tienen la tablita y te empiezan a hacer los dibujitos y las flechitas, y cuando lo hacen un papel, y le digo, Flor, ¿puedo ese papel mandarlo al diario? Por supuesto. Entonces agarré esa misma hoja, la mandé por fax, y el título era, así le vamos a jugar a Brasil, ¿no? Entonces son pequeños detalles que te dan, en este caso, los entrenadores de básquet, y fue la linda experiencia que tuve. Bueno, así que la tecnología en el básquet, importante en las estadísticas. La tecnología en el rugby, el TMO, primero relajó a los árbitros, y después los hizo mover un poquito. No, volvieron a la normalidad después. El problema de todo esto es que siempre la decisión final es del referee, siempre. Tanto en el VAR, en el TMO, en cualquiera de las decisiones. Lo que ha hecho es ponerlo en su lugar, de hombre que dentro de una cancha de algo, tiene que tomar decisiones, nada más. ¿Y qué vamos a ver, Maxi, en todo lo que tenga que ver? ¿Dónde están las otras vetas y aristas del Sportage? Bueno, en primer lugar, tendríamos que tener en cuenta que después de 17 ediciones, lo que era la diplomatura en Management y Marketing Deportivo, se pudo ver un nuevo nicho de desarrollo que va a marcar los próximos años, y el futuro que tiene que ver con la tecnología aplicada al deporte, y qué mejor socio estratégico que práctico, es una empresa que tiene mucha experiencia en desarrollo tecnológico. Ya el año pasado hicimos una primera edición, y hoy, digamos, ahora vamos a iniciar otra segunda edición, con ocho clases, más dos que estamos por confirmar adicionales como una especie de bonus track. Vamos a tener, por ejemplo, invitado a Gustavo Silikovic, que es el general de River. Exactamente, y vamos a ver el tema de Big Data, que están desarrollando en el club atlético River Plate, para conocer los hábitos, gustos de sus socios, de sus hinchas, que hace ya un tiempo que lo vienen desarrollando. Vamos a ver en la segunda clase, Bitball, que es un medio nativo de redes sociales aplicado a fútbol, con Eduardo Barraza, que es un periodista especializado en medios digitales. Vamos a ver Blockchain en el deporte, con Andrés Tartorolo Fragola, que es CEO de una agencia de marketing deportivo, que va a explicar, por ejemplo, en la plataforma Kodak One, que lanzó Kodak para protección de imágenes para fotógrafos, es uno de los casos que va a explicar. Claro, está entre bolillas, vamos a ir, bueno, el Blockchain, para aquellos que no están tan familiarizados, es una manera de transparentar relaciones, vinculaciones y transacciones, está basada en el Bitcoin, y que es la criptomoneda más importante, y casualmente, bueno, vamos a poder contar ahí, este café es mío, ¿no? Sí. Vamos a poder contar qué estamos haciendo con Atlas, que desarrollamos junto con Ricardo Scatini de Practia, la relación con nuestros sponsors, por ahora en el femenino futsal, dentro de la Blockchain, ¿no? Donde, por ejemplo, Willy Nervy va a poder mirar, lo voy a buscar porque me parece que ya lo tenemos, Willy Nervy va a poder ver su camiseta, la que tiene Consulmet con las jugadoras, para poder averiguar cuántas veces fue saliendo... No la de la doble publicidad. No la cansa, no, lo resolví desde... Ya hemos hecho las paces con Alejandro. No, no, pero ya resolví, ya resolví ese problema. Mirá, consulta, acá está ese. Acá tenemos las camisetas, estoy viéndolo, déjenme ver un segundo, a ver si lo entendí cuando me lo explicaron. Mirá, ya está. Seis apariciones, la camiseta está en la dirección. Acá vos podés poner a través de Telegram cuál es tu camiseta, y ahí te va diciendo cuántas apariciones tuvo en la cancha. En un ratito, Maxi, me seguís contando las próximas bolillas. Chiarutini, ¿cómo le va? Joven argentino, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me hablás de la tecnología en un lugar, me hablás de la tecnología en el otro, y te van a hablar de la tecnología en la política. A ver, dale. Y es un dolor de cabeza para María Eugenia Vidal y para todo el PRO, porque el tema de los apartantes turruchos está penetrando mal la coraza de imagen que tenía el gobierno. Sí. Cuando vos plantás una fuerza política, como ahora no hay ideologías, hay básicamente personas y marcas como si fueran productos. Plantás una fuerza política nueva, con valores tan altos, hambre cero, diálogo político, combatir la corrupción, transparencia, cuando comienzas a tener problemas en esos focos, el impacto es muy fuerte. Y la verdad es que el gobierno nunca, como todo, minimizó el tema de los apartantes truchos porque había salido en un portal kirchnerista, después fue que pasó por un portal kirchnerista, y ahora lo siguen Clarín y la Nación, entonces no saben cómo pararlo. Y además el caso crece, porque, a ver, o fue una apiolada, o fue típicamente una canchereada, claro, cuatro o cinco empresas pusieron guita, no sabían cómo ponerla, agarraron una lista de por ahí, pum, metieron gente, creyendo que nadie se iba a dar cuenta. Bueno, alguien va a tener que decir, fui yo, alguna empresa va a tener que decir, la puse yo, porque si no esto se lleva puesto a la cúpula del PRO. Y aunque aparezca la empresa, y aunque aparezca el responsable administrativo y legal, esto se puede llegar puesto a María Eugenia Vidal. Porque según el artículo 63 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos del año 2012, creo que es, el kirchnerismo sostiene que es responsable de los números de la campaña de que no haya ningún tipo de agresión, el tesorero o tesorera y el presidente del partido. Y en la elección del año 2015, el PRO no tenía un presidente, pero sí, cambiemos la cabeza a la María Eugenia Vidal. Con lo cual, en el año 2017, lo que se descubre ahí, es básicamente su culpa. Humberto Chabrioni sabía decir, no, no, María Eugenia no sabía nada. Seguramente que no sabía nada. Porque estaba en otro tipo de roles. Pero la ley dice que es responsable. No se la puede salvar. Y por el otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires ya empezó a escalar el tema. Le pegaron a Carrió, pero Carrió no era, era cabeza de lista, pero no era presidenta del partido. Con lo cual, esto podría llegar a pegar, ahora yo regué la reta. Entonces, esto es un escándalo muy grande porque está pegando en los jefes de territoriales más fuertes que tiene el macrismo. Y acá podemos patear la causa judicial, podemos patear la causa judicial, dos, tres, cuatro años, sin ningún problema. Pero la imagen ya te pegó. Si además la economía no anda bien, todas más noticias. Un tema para vos, Claudio. Claudio C. Porque el que no saliendo por TV... C-H. C-H, no me digas, no me digas. C-H. 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 El otro día me llamó un amigo, que es de cierta afilación K. Pero moderado, no es un fanático. Me dice, che, estoy a la... puteada, perdón el término, porque me incluyeron en la lista, yo qué tengo que ver, yo no soy apolítico. No es apolítico, pero él dice que es apolítico. Entonces entré en la página de la Alameda, que se supone que tiene la información correcta. No estaba. Alguien le hizo creer a él que estaba, y él ni siquiera se tomó el trabajo de verificarlo. Esto va más allá del hecho, ¿no? Mario Eugenio Vidal mandó una auditoría interna. Es una anécdota esta. La auditoría interna ya dio el primer resultado. Y esto oficialmente ya se le dijo al juez, es cierto, hay irregularidades, y muchas. Ahora están viendo cuál es la estrategia judicial que se hace. Esto sigue en Comodoro Pi, esto se lleva a la provincia de Buenos Aires, porque hay causas en Comodoro Pi, hay causas en la provincia de Buenos Aires. Generalmente la justicia electoral, porque esto al principio parece un delito electoral, como tiene. El delito, hay un problema grave acá, que es la usurpación de personas. Si vos usaste el nombre de alguien para fingir un aporte, ese delito se llama usurpación de personas. La usurpación de personas en Argentina está relacionada con delitos de lesa humanidad. Guarda, hay una abundante literatura judicial para que este delito particular tenga penas graves. Y la otra es si hubo lavado dinero. Eso también es federal. Con lo cual, si vos lo circunscribís en la electoral, podés llegar a manejarlo. Es algo más de lo que han hecho los partidos. Sí, lo que va a pasar en los próximos días, seguramente vamos a conocer algunas investigaciones en otros partidos mostrando truchadas. De dos, tres, cuatro elecciones para atrás. Para embarrar un poco la cancha. La pregunta es, ¿habrá un perdón presidencial para todos los partidos si esto sale? Algunos dicen que es lo que se viene. Embarrar la cancha, manchar a todo el mundo en todas las provincias, gobernadores, intendentes, concejales, todos, y una de las que estén todos embarrados hasta el coco a ser un gran perdón para todo el mundo. ¿Será la estrategia de Casa Rosada? Alguno dice que sí. Ay, ay, ay. Pinar Vistalba, contame, Mauricio, ¿de qué se trata? Se trata de un desarrollo inmobiliario en Luján de Cuyo. Luján de Cuyo es, por excelencia, la tierra del Malbec. Mendoza es una provincia muy bonita, muy creciente. Dentro de ella, el departamento de Luján es de los más importantes, donde encontramos las mejores bodegas. Se dice que hay un Malbec característico de Luján, que es conocido en el mundo. Somos parte de las ocho grandes capitales del vino del mundo. Y en el entorno de las bodegas estamos desarrollando un loteo. La forma de vida en Mendoza es diferente que acá. Nosotros tenemos más espacio. Entonces trabajamos durante el día en la ocupación que tenga cada uno, pero volvemos a nuestra casa. Y tenemos una casa un poquito con un patio, que no debe faltar. No vivimos en edificios generalmente. Entonces, bueno, con ese concepto hemos generado o hemos creado un barrio que es un proyecto de inversión, que ha tenido mucha repercusión y mucha aceptación en Buenos Aires. ¿Estamos hablando de lotes de cuánto, más o menos? De 680, 700 metros de promedio. ¿Qué bodegas tienen a los costados? A los costados estamos pegados a Fabre Montmayú, bodega de por medio con Vistalba, a la vuelta de Nieto Sanetín, en el frente de Caiquén. Ah, mira, el otro día estuve tomando unos vinos de Caiquén, una degustación de... A 300 metros, un poquito más, deben ser unos 700 metros de bodega Doributi. Una bodega boutique muy linda y con buenos vinos. Matías Ricitelli también está cerca. Cheval de los Andes está en la misma ruta que nosotros, a un kilómetro y medio. Es mejor no manejar por esa zona. Vale la pena conocerla, vale la pena conocerla. Vale la pena conocer el esfuerzo que hace Luján para tener la calidad de vinos que tiene y la pasión que tienen por ese producto que es tan nuestro, ¿no? Ahora, Vistalba está pegadito a Luján. Vistalba es un distrito de Luján de Cuyo. Es un distrito. ¿Qué pasó con... ¿Por qué lo habilitaron pudiendo ahí estar plantando vides? En realidad esa fue una discusión que se dio. Es una zona de bodegas, es una zona ideal para el Malbec, pero digamos que la ciudad también necesitaba un crecimiento. Esta intendencia prefirió hacer un crecimiento más ordenado. Yo soy concejal en Luján. Esta intendencia tiene un color político diferente del que yo soy parte, pero... Ha venido el peronismo y... Yo soy peronista. Y la intendencia es Cambiemos. Es Pro. Sí. Sí. El intendente de Luján es el presidente del Pro en Mendoza. Ok. Lo que no quiere decir que cuando toma políticas que son acertadas y cuando pone al departamento adelante no lo apoyamos entre todos. Eso es algo que te dejó de curioso la política. ¿No esperabas eso cuando subiste o no? En un rato me vas a contar bien, digamos, cómo se vive desde el lado del concejal opositor, pero constructor. Lo vamos a ver en... Lo primero que hay que sacar es esa palabra. A ver. La de oposición. No una palabra que sume. ¿No? Uno puede ser concejal y tener su postura o su ideología, pero oponerse. Sí, damos batalla en lo que uno quiera dar, pero la palabra oposición de arranque es una palabra que resta, ¿no? Totalmente. Contame un poquito. me dijiste 600 metros. ¿Cuándo empiezan a construir? El barrio ya se ha empezado a construir. Hemos terminado las cloacas y el agua. Estamos en proceso de ponerle la energía eléctrica para después el gas y el asfalto. ¿Tienen qué cantidad de lotes? 200 lotes. ¿Y vendidos cuántos? 170. Ah, está casi. ¿Y qué perfil de gente es la que está yendo? ¿Son todos mendocinos o hay...? De los 170 deben haber unos 70 lotes, 80 lotes comprobados en Buenos Aires. Lo hacen como inversión. Los precios de Mendoza son diferentes a los que se encuentran acá. Un precio en un country de Mendoza es de 130 dólares el metro. Nosotros estamos en una preventa en la que vale 65, 70. y un metro de construcción en Mendoza sale 700 dólares. Entonces, hoy venimos a Buenos Aires y planteamos una inversión en la que alguien puede tener una rentabilidad de arriba del 50% anual y llama la atención. Cuando los llevamos, les mostramos el lugar y les decimos por qué eso puede ser así, hemos tenido, le diría que arriba del 90% de las personas que viajaron nos acompañaron. Con respecto a la gente que ha invertido con nosotros, tenemos desde inversores que nos han comprado 12 lotes a chicos que se han juntado entre cuatro para comprar uno. Lo divertido y el desafío es entender que cada uno de los inversores merece el mismo respeto, el mismo cariño y para nosotros es tan importante uno como el otro realmente. En un ratito vamos a contar, ya que vienen estos del palo del básquet, quiénes son los basquetbolistas que compraron ahí, ¿no? Es decir, en un ratito nada más le vamos a ir compartiendo la historia de Pinar Vistalba y por supuesto también a Maxi López Arce que me va a decir cómo sigue el Sportec, Willy Lerby, que trajo tema hoy o no, como no, como no, como no, la semana de cuál, a ver. Si se heredan los traumas y perder dinero se acorta tu vida. ¿Cómo, cómo, cómo va a empezar de nuevo? Si se heredan los traumas Ah, si se heredan los traumas y si perder dinero acorta tu vida. Mira vos, te decís que haber muerto en ese ratito. Empecemos por eso dentro de un rato. ¿Qué rutina y tuyo? ¡Vuelve, Cristina! ¿A dónde? ¡Ah, ya! Vamos, dale, vamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Plan de mantenimiento y mejora 2018 2018 AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del martes 31 de julio hasta las 15 horas del siguiente en algunos sectores de los partidos de La Matanza, Morón, 3 de Febrero, San Martín, Vicente López, Tigre, San Isidro, San Fernando y algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle. Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua. Centro de Atención Telefónica 0800-321-2482 www.aisa.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 En el mes del amigo, si sos cliente de personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, machiá, bueno, todo lo que quieras porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra amigos. Telecom Argentina es Alicia Mordo Justo 50 Kappa Q3063 94 53 73 8 y nosunimos.com.ar y nosunimos.com.ar Contenemos un poquito algunas de las bolillas que tenemos acá en el 13 de agosto, ¿no? que empieza? Sí, el 13 de agosto. ¿Dónde? Bartu venía. ¿A dónde tiene que mandar la gente información para pedir información sobre el... Nos preguntan por las redes, por arroba polemic business en Twitter o arroba polemic business en Facebook e Instagram. Perfecto, lo mismo si para Pinar Vistalba les interesa algo más de información nos piden ahí en nuestras redes sociales. Cuente. Sí, les había comentado que en la primera clase vamos a ver Big Data, en la segunda vamos a ver Blockchain y Bitbol. En la tercera una clase muy divertida con Juan Echagüe que es ingeniero de práctica. Es un personaje. Vos lo ves a Juan Echagüe y parece profesor Neurus pero la verdad es impresionante. Es nuestro Albert Einstein. Sí, es un Einstein, es verdad. Es un crack. En el laboratorio de práctica es una clase muy divertida porque se ve digamos desarrollo digital en instituciones deportivas y los participantes pueden experimentar con las diferentes tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, se pone en el casco, digamos juegan, la verdad que está muy bueno. Muy, muy bueno. Esa es una clase muy divertida. En la cuarta clase vamos a estar con la tecnología que va a cambiar el mundo dentro de cinco años que es así lo tituló Ricardo Eschatini que es arquitecto de soluciones tecnológicas en práctica. Va a mostrar el caso del estadio aumentado con práctica que se utilizó con Atlas, con River, hicimos una especie de Pokémon Go, fue el primer estadio aumentado de la Argentina y creo que del mundo lo hicimos para el partido de la Copa Argentina entre River y Atlas, ¿no? Willy Nervy lo pudo ver, lo pudo probar. Somos testigos con mi teléfono. Sí, señor. Y también el caso de blockchain que vos hablaste del futsal con Atlas. Sí, ahí vamos a contar, el Ricardo Eschatini va a contar, acabo de mostrarle a Willy que en el bot que podés tener a través de Telegram tenés, ponés el número 22 que es la camiseta de Consulmed que tenemos aquí registrada y tiene cuántos partidos fue saliendo la camiseta. Así que es algo bastante novedoso. En un ratito volvemos. Che, esto... Perdón, ¿cuánto van a hacer un libro contando todo esto? No, no quiero saber cuándo van a escribir un libro de todo esto. Pará, pará. Porque Lucas, Lucas es un traidor. Está haciendo el curso en la UCA y CIES. Oh, no. Son amigos. Son amigos. Pero bueno, de toda esta huevada no hablan eso ustedes, ¿no? Sí, también, de todo. Bueno, dale, contame algo. ¿Cómo funciona? No, pero está bueno, ¿no? El de la UCA y CIES. Sí, sí, es un curso muy interesante. El de CIES de la FIFA. Sí, sí, también. Es muy interesante. ¿Más o menos cuántos alumnos? Treinta aproximadamente. Treinta personas, sí. Bárbaro. El de los treinta. Y está desde hace muchísimos años. Es decir, los dos primeros fueron el nuestro en la UCA, al otro año empezó el de la UCA con CIES. Después hubo intermitencias en la UP, que fue haciendo uno de Boca, uno de la Liga de Básquet. Sí, lo hicieron hace un par de temporadas. Sí, exactamente. Después, creo que la UADE, no sé si todavía sigue con el de Martín Haidtel. Hubo en UCES, hubo en la U. En la UCES también, en la UB también. me parece como que el tema del management en el marketing deportivo ya está entrando en una zona de madurez, ¿no? Es decir, yo siempre cuento, digamos, cuando empecé a hablar de estos temas, estaba totalmente pirado, nadie me da pelota y todo eso. Lo que pasa es que la dimensión del negocio, Claudio, hoy requiere de un mayor en el management especializado. Mirá, hoy cambió el titular de las aerolíneas argentinas. Sí, señor. Hubo un recambio de la cual se fue. Sí, señor. Inicia de retreto. El señor que viene tiene 16 años de telefonía. Sí. De empresas de telefónica. Tres compañías diferentes de telefónica. La primera pregunta que vos te planteás es si es un señor que estuvo en telefónica puede manejar una aerolínea. Pero no por la calidad del ser humano, sino porque básicamente uno dice, este señor hace 16 años que viene viendo cómo está la red digital y todo esto, y de pronto va a tener que manejar aviones, tiempo, paros, sindicatos. Es un especialista en crisis, dicen. Pero hoy el deporte no puede ser manejado por gente que no sea profesional. Ahora, volviendo a la línea, se queda presidente y quedó como director. Quedó como director. María Laquil. Pero bueno, o sea, qué mal trabajo. La verdad que te va a tu secretito. Malvino es amigo de la hermana de Delacqua. ¿Quién? Malvino. El presidente. Luis Malvino fue el presidente de Unifon. Claro. Durante muchos años. De ahí arranca. Unifon, fíjate que no. De ahí arranca en el mundo de la telefonía. Fanático de Boca. Fanático de Boca. Ingeniero de Litva. Fue juntos a Tokio a ver Boca alrededor de Madrid. Al mismo día. Bueno, ahora, ¿qué te está diciendo esto? Es cierto, él es un reestructurador. Pero también te está diciendo algo. Te está diciendo, que las compañías de aeronavegación también ahora están muy vinculadas con el mundo de las telecomunicaciones porque hay un despegar, porque hay un punto com de Aerolíneas Argentinas, porque tenés que estar... Hoy Aerolíneas vende más pasajes por su portal que por despegar o por una agencia tradicional. Entonces, a ver, no es casual que esto suceda. Fíjense una cosa, cuando la Nación decide, el diario de la Nación, decide encarar un proceso de salir del papel para hacer una multiplataforma, como hoy la estamos viendo, ¿no? Es decir, que tiene streaming, que tiene los congresos que hace, que tiene la Nación.com, que tiene la aplicación... ¿Tuvo radio y fracasó? ¿Tuvo radio también? ¿Tuvo radio? Del Plata, del Plata. Ah, del Plata, la de ellos, claro. Si ahí fracasó, tiene la tele, que so, so, digamos. ¿A quién lleva para manejar un proceso de estas características? ¿Trae al número 2 de Clarín para...? No. Se llevó a Guisermo Rivaben, que era el número 1 de Telecom Personal. Si vos tenés que hacer un multiplataforma, tenés que llevarte a alguien que entienda de telecomunicaciones. La lectura que yo le doy a Luis Malvido, nuevo número 1 de Aerolíneas, me parece que va para ese lugar. Va para el lugar de que ahora es tan importante... A ver, los técnicos de los... A ver, volvamos, YPF. ¿Está bien que la manejara Galucho? Y sí, bueno, el tipo sabe de petróleo. Pero ahora la maneja Miguel Gutiérrez, que es banquero, que no sabe de petróleo. Sí, pero es una que yo lo ordenada la de YPF, por el pasivo que dejó Galucho. Ah, bueno. Sí, no, no, no. Lo hemos trabajado mucho con Meiter al aire, es una quiebra ordenada en el sentido de que tenías un pasivo tan grande, con aparte un esfuerzo financiero que tenés que hacer muy grande, ¿cómo se está zanjando? Vendiendo, vendiendo activos. Bueno, hubo un banquero que agarra la compañía y que encima es un banquero con una mirada de, digamos, de pendeviejo, ¿no? Y que te genera que, por ejemplo, YPF sea sponsor de Lola Palusa, que deje el turismo carretera, está lindo el choripán, está lindo el folclore, pero que sea sponsor de Lola Palusa, porque si no se le van muriendo los consumidores. Hoy tuve, ya te dejo, Willy, hoy estuve, por otra razón particular, nada que ver, en Deportivo Español. Me fui a la cancha Deportivo Español, que no la conocía acerca de la cancha de esto que tengo acá enfrente, dejaba de salir, lo le dije, mamito, qué bonita, ¿eh? Linda, 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 de noche, muy romántica. ¿Qué fui? ¿Tengo gendarme o prefectura? Voy a la cancha de Español y hablo, bueno, hablo con el presidente, con gente, ¿no? Y decir, ah, no me dejaron terminar lo que yo iba a decir de que el management deportivo, en el grupo que tengo, hay 234 personas, con lo cual eso te marca la pauta, de que el mercado ya está maduro, cuando 234 te hablan de marketing deportivo en un grupo de WhatsApp, el mercado para mí está maduro y por eso estamos yendo al Sportech, pero lo que quiero decir de Español, hablé con una persona en el medio de que iba a ver al presidente para hacer un proyecto o algo así, le digo, che, ¿cómo ves la cosa? Un tipo que conoce mucho el mundo deportivo español, fanático, pero aparte empresario, y me dice, mira, el gran problema que tiene el Deportivo Español es que se están muriendo los viejos hinchas de Español y los hijos ya no son hinchas de Español y los nietos ya no son hinchas de Español, ¿no? Con lo cual, que se te mueran los lectores como le pasó a la prensa es un enorme problema. Por eso... Le pasó a los diarios que hubo en su época de colectividad y le pasó a los sanatorios de colectividad que tuvieron que romper la colectividad para poder sobrevivir. Si Deportivo Español no rompe la colectividad, no sobrevive. Sí, o depende o la reforzás de otro lugar. Bueno, mi idea va a ser otra, no romper. Yo te iba a preguntar, le iba a preguntar a los dos, ¿qué lectura hacen de NET, el nuevo canal de aire de perfil que va a salir ahora? Ah, no sé. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué sentido tiene? La programación que está planteando es absolutamente un canal 9. Sí, sí, está sacado a otros canales. Está sacado a otros canales. Sí, está todo repetido, o sea que no tiene ninguna cosa original. Estaban contratando amateurs para poder pagar pocos sueldos para los realities. ¿A quién? Amateurs. Amateurs para los realities. O sea, aparece en principio como muy, muy, muy chile el proyecto. Cuando uno empezaba con Fontebeque era una cosa contundente. Nada. Es como, fue como fortuna. Son proyectos que bueno ves a Fontebeque y después en la constructura no tienen sustancia. Es que eso me llama la atención cuando cada vez los canales de aire tienen menos rating. ¿Qué es la que usó Vita Forbes que levantó tanto por lo menos? Se la quedó se la quedó el director. Se la quedó el director cuando creo que la Sporky la dejó. Él vio la oportunidad que Arrose fue a Estados Unidos compró los derechos y la está haciendo y eso la verdad que yo no la leo pero es un registro enorme con una muy buena oportunidad y hizo una jornada la semana pasada una gran repercusión Greenberg Greenberg se llama el pibe no me acuerdo Axel Milner Exacto Alex Foy se quedó él con la marca muy muy inteligente Es espectacular Cosa que no hay la verdad que es una revista por lo menos por lo que estuve viendo más contundente que Fortuna Bueno perdemos plata y podemos ¿Cómo era tu cosa? Perdemos plata Perder dinero corta tu vida A ver dice que por primera vez un equipo de investigadores de la Norwest Medicine de Illinois y la Universidad de Michigan Nadie lo va a ir a controlar ¿Quién le va a ir a controlar la Norwest? Yo lo que creo que agarrás unos cuantos que han pasado por esa etapa de su vida probablemente La Universidad de Michigan no es tan de correo es un poco más concreta Es como decía Maradona cuando Boca tenía la camiseta ¿Te acordás Maxi? Azul amarillo con las dos niñitas blancas que él no la quería usar porque era la del Michigan Y las medias Y las medias sí Azul amarillo Dice que hay una serie de estudios que que han investigado el impacto del dinero y de perderlo el dinero sobre la salud de la gente y sobre todo esto si podía afectar la longevidad Un trabajo que publicaron en la revista Hama encontró que en un periodo de 20 años más de una cuarta parte de las personas de mediana edad y mayores de Estados Unidos experimentaron resultados negativos ante un choque de riqueza Ellos llaman un choque de riqueza la estamos hablando de un choque de riqueza negativo encontrarte con una pérdida de más del 75% de tu capital ¿Cuánto se parcha? Sí, probablemente Cuando Eso en la universidad no dicen No, no, eso obviamente no lo dicen donde tenés una baja del 75% de tu riqueza en un lapso menor de dos años Dice que midieron también el valor neto cuando ingresaron al estudio de un grupo de personas que tenían un estándar medio y dice que sobre esos sobre esos datos la recolección de datos comenzó en 1992 y vararon un grupo de 8.700 adultos que tenían promedio de 50 años de edad y descubrimos que perder los ahorros de toda una vida tiene un profundo efecto en la salud a largo plazo de una persona de hecho las personas que experimentaron ese impacto de riqueza negativo tenían un 50% más de probabilidad de morir en los siguientes 20 años comparado con aquellos que no lo tenían y este estudio se hizo a través de los años en el 92 son 26 años sí 26 años el riesgo de mortalidad en 20 años aumentó un 67% de esas personas que experimentaron el impacto de riqueza negativo con lo cual yo espero seguir viviendo pobre pero feliz o que no te agarre el golpe de riqueza el impacto de riqueza el impacto ese no Mauricio el barrio privado 200 lotes ¿sí? Pinar Vistalga ¿vale cuánto el lote de 600 y pico? el lote de 600 y pico vale de 680 metros vale 40 mil dólares ah cuarta lucas contame está bueno lo que me dijiste hoy hace un ratito ¿dólar a cuánto? dólar a 28 si tuviésemos tenemos que tomar un dólar un poquito más bajo no hay mucho problema porque con esta suba grande del dólar nosotros haciendo obra no tuvimos el impacto de la suba sobre todos los ítems que nosotros tenemos como gasto el hierro si se cobra en dólares la cañería también pero la arena la madera el cemento mismo la mano de obra no tiene ese impacto entonces tenemos algunas promociones para seguir trabajando con el loteo y que la gente no se muera antes ¿están dentro de un barrio privado? es un barrio privado es un barrio privado Vistalba se debe el nombre ese se debe a que la vista en la mañana es preciosa se puede contemplar todo el el cordón del plata yo estuve lo vi es impresionante ¿no? es decir la vista del alba va a haber varios lotes mirando para allá todo el tiempo todo el tiempo que uno gira el barrio está diseñado para que la montaña sea la protagonista de un lado y los viñedos del otro es una síntesis linda de Mendoza esto me hace acordar a a Miguel Vicard cuando tenía los notros el hotel de Calafate que un día viene un belga ¿no? y le dice quiero una habitación le pido por favor que la habitación mire al glaciar y le dice a usted le parece que voy a hacer habitaciones contra frente lo mismo no hay manera de que tengamos teniendo el cordón del plata no va a ser lugares digamos no vas a crear lotes contra frente ¿no? no, no realmente la montaña es la protagonista en Mendoza bueno este loteo tiene toda su su ubicación la ubicación de todos los lotes es norte-sur por una cuestión de temperaturas de frío de aprovechar el sol pero la vista es impactante contame alguna basquetbolista que compran porque ustedes vienen del paro del básquet al de Alada lo tenés y te compró ¿no? si si nos compró pero no lo tenemos en la lista de los basquetbolistas estoy como un ex a pesar de que su padre fue el que trajo la ropa de la NBA de la Argentina si en el año 90 91 un visionario un visionario porque trae ropa de la NBA de la Argentina cuando nadie hablaba de la NBA ¿no? y todavía en esos momentos no me diga que vendió el contrato cuando empezó Shinobili casi ¿no? mucho bueno tuvimos la suerte de que nos acompañe Julio Lama principalmente técnico del Club del Señor de San Lorenzo ¿sí está en San Lorenzo? no Julio está en Tokio está en Japón claro dirige a Japón hoy día estoy hablando con él se estaba volviendo ¿no? sí cumple años en estos días nos compró Hermán García también de de San Lorenzo Hermán García que ahora está en este mismo instante Hermán García está en Patios de Cafayate claro está volviendo mañana sí señor hicimos ahí en Cafayate hicimos una movida en el restreto para que sea eso que tiene un beneficio le salió más barato típico siempre va para los lugares ¿sabes cuál es el segundo nombre de Hernán? Gaudencio Gaudencio el contrato ¿cómo puede llamarse Ani Gaudencio? con razón nunca lo dijo sí nos compró bueno nos compró la gente del fútbol también el Pipe Araujo un jugador de Lanú de Racing hoy está en Huracán Osvaldito Miranda que ahora está en Central Norte los jugadores de Mendoza que andan por acá claro Emanuel Aguilera que estuvo independiente ahora está hola y tu arquero Sebato Rico un amigo yo tengo los guantes de Torrico porque si un gran tipo Sebastián es nacido en Luján es un embajador nuestro el Cachogaray también es un embajador y se está recuperando todavía todavía se está recuperando ¿no? sí no, no está está entrenando está entrenando está parado bueno que rutina y contame que vuelve Cristina vuelve Cristina y con una sorpresa porque el próximo viernes 3 está previsto que Cristina Fernández participe del plenario desmata de delegados desmata pero esto también significa el divorcio desmata del gobierno sí esto hay que leerlo también en código en código de sindical porque es la primera en la separación y hay un fuerte rumor esto sería en Cañuelas pero están viendo si lo cambian ¿por qué? porque en Cañuelas el intendente que es este kirchnerista está con el escándalo de los dos médicos truchos lo cual es un terrible lío la número 2 era la que algunos decían que iba a ser la compañía de fórmula de Insaurralde como jefe de gobierno en la campaña de jefe de gobierno perdón como jefe de gobierno de las provincias de Buenos Aires para el año 2019 así que ahora están tratando de correrla de Cañuelas para que no vaya para allá aparte de problemas logísticos dicen con lo cual están viendo para dónde se ubica dónde la van a realizar el sábado hay un acto de un plenario de frente grande sí existe frente grande debe ser 14 entonces decían hacer un plenario en una pizzería no invitaron a Cristina están viendo si van o no van eso se hace en Ensenada en el distrito de Mario Seco en ese sentido ahí juega de local porque Mario Seco es uno de los más fieles intendentes con urbano guaranense kirchneristas con lo cual si Cristina va la van a atender como reina y no tendría ningún tipo de problema así que ahí hay un poco de discusión Cristina dónde va o Cristina no va la nota curiosa de la semana del mes y quizás del año se llama Felipe Solá Felipe Solá ustedes lo conocen alguna vez fue menemista alguna vez fue dualdista también pasó en algún momento siendo kirchnerista después fue masista después este se había separado y ahora quería ser candidato a presidente de la nación ¿quiénes quieren apoyar esa candidatura? Barrios de pie en los piquetes en la clase la corriente clasista y combativa y el CTP de Juan Grabois o sea la seccional del Papa no pegan para nada con Felipe Solá pero peor cuando yo te diga quién está financiando la Felipe Solá ¿quién? todos los rumores sostienen que el financiador de la candidatura se llama Eduardo Urnequian muchachos no entiendo más nada está todo demasiado confuso como para que uno entienda cómo va a ser esta campaña del año 2019 ¿cómo era eso de la Biblia del Calefón? yo no sé ¿sabés qué? bueno por eso por Juan Grabois es la Biblia seguro es sí ¿sabés qué? me pasó algo ayer no sé si vieron la página 22 que lo puse en el link y todo y ahora les voy a mostrar repercusiones en la página 22 de la nación como si fuera la contratapa de la de la primer pan el cuerpo principal el cuerpo principal y me había una nota sobre las 4.000 personas que están durmiendo en la calle ¿no? en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires que es la verdad que todos todos lo vivimos es decir yo tengo en la esquina en Recoleta en la esquina de casa una huchava y a todos nos pasan ¿no? entonces la nota título la estoy buscando que dice dormir en la calle hasta 4.000 personas viven en la interperie en pleno invierno ¿sí? la sección Buenos Aires y una y dos fotos de gente durmiendo en la calle ¿no? y dos casos Horacio como estar en un campamento en la ciudad y Clavia Adriana acá estamos esperando una habitación el primero de los casos es una gente que vive en Ezeiza y de lunes a viernes se queda en la ciudad de Buenos Aires durmiendo en la calle sábado y domingo vuelven a su casa y en el segundo caso son gente que fueron desalojadas y está esperando hace tiempo que le den algún alojamiento ahora una cosa loca es que esa página se completa con un aviso de cuarto de página enorme ¿no? que compite con las dos fotos está a la altura de las dos fotos las dos fotos es más o menos la misma medida que el aviso están encuadradas en la misma columna igual igual están pegadas parece una continuación de la otra Barujel diseña tu mundo ¿no? y abajo Club La Nación 15% 20% descuento bueno yo cuando veo ese aviso se me ocurre poner en el LinkedIn Business Bartender que es la sección mía la Nación de hoy página 22 y cuando los avisos va en una página inoportuna tendría que saber la gente del departamento comercial de los medios que temas se tratan en las páginas donde van las publicidades que ellos generan ¿cuánto le agrega y cuánto le quita a una marca en este caso Barujel y La Nación por añadidura porque es la oferta del Club La Nación que se vean ensamblados esas tres fotos tan disímiles sobre todo una digamos en una situación actual donde solo basta caminar por la ciudad y que se nos estremezca un poco el corazón en ver situaciones así bueno la verdad voy por 9473 visualizaciones impresionante y bueno muchas opiniones lo que pude averiguar es que en realidad no es un aviso pagado por Barujel es un autoaviso de La Nación del Club La Nación en este caso que está mimando a Barujel por lo cual la situación es peor porque si lo hubiera pagado Barujel le puedo decir che sacame el aviso y poneme el otro día no lo está pagando Barujel es un autoaviso de La Nación pero cuando uno mira la información no piensa en el Club La Nación piensa en Barujel como si lo hubiéramos hecho con el Club de la Milanesa pero es tremendo claro hablando del hambre claro exacto entonces realmente fíjense a veces como algunos detalles que se van impacta y mucho en las empresas lo que seguramente cuando vos haces una página que se llama El Blanco vos has estado en redacción lo sabés el espacio de la publicidad dice el nombre el nombre de la publicidad ahí pusieron La Nación La Nación claro no Barujel pusieron autoaviso entonces cuando vieron pusieron la nota La Nación dijo eso es un autoaviso no hay problema debe ser de cualquier cosa se concatenó que fuera Barujel con eso así que esto como hablábamos la otra vez de los avisos del Mundial de Argentina una vez que Argentina había sido eliminada en el mismo caso la mejor nota de la semana pasada fue la revista comercial una nota con cienciudas firmada por un periodista supongo editado en cabeza de página que decía crisis en el mundo de las de las la crisis llegó a las calesitas bajó 40% la cantidad de vueltas que dan los chicos la verdad que fue la nota la hizo la periodista si si te lo puedo asegurar lo tuiteé todo es una falta de respeto para el periodismo que se pueda llegar a hacer eso o sea estamos hablando de un diario económico que te da como nota una investigación sobre calesitas y vos decime donde corno alguien hizo investigación sin vueltas por la crisis cayeron hasta 40% las salidas de chicos a la calesita firmado por una periodista y todo pero es simpático ahora seguramente ha durado un minuto y medio la vuelta me dio tres minutos bueno hablando de crisis por primera vez yo les dije que la semana pasada ocurrieron un hecho que nadie le dio importancia tres primeros datos positivos de la crisis la tasa del EBAC en el mercado secundario bajó de 60 a 45% la segunda fue básicamente que estaba bajando el ritmo de drenaje de divisas la tercera fue que las lete que colocó el gobierno de 5% en dólares bajó a 3,75 entonces empezamos a preguntarnos estamos empezando a ver la crisis finalizar su parte más sangrienta hoy en el twitter los operadores están diciendo bajo el riesgo país están subiendo los bonos el dólar está estable menor comercialización del dólar tipo de cambio más o menos estable lo que dijimos recién baja de las letes baja de las letes de las letes el mercado comienza a preguntarse si la tormenta terminó hay una nota interesante de García en el perfil del sábado al respecto donde dice que no hay no hay una visión acuso de alguna manera veladamente al periodismo de decir que no hay una visión respecto de lo positivo que está ocurriendo lo veo diciendo los domingos la crisis no tuvimos una dimensión correcta a ver en el peor del mejor de los casos se fueron 20.000 palos verdes de este país nunca no hay una crisis en el mundo en la historia moderna de un país que ha tenido 20.000 millones de dólares de drenaje de reservas ni siquiera el caso el tequila ni siquiera la tormenta del dragón ni siquiera la tormenta del vodka todos los de la década de la década cubrimos con Claudio ni ninguno de esos la más grande de todas fue la de Rusia y se fueron 17.000 millones de dólares siempre batiendo acá pasamos de 20.000 y lo estamos bancando pero como si fuéramos unos señoritos bajo el perfil ya hace mucho que se habla de Toto Caputo y aparte bueno algunas economías regionales después nos va a contar Mauricio cómo se vive en Mendoza porque me parece que primero ya fíjate al mundo que te venía contando todos los países de afuera ahora ponés los afiches descubrí a Argentina es decir andá a buscar algo en la costa nada nada en la costa ya está casi todo alquilado gran parte por lo menos en las cosas que estaba buscando con mi mujer ayer Mar de las Pampas la Gaviote todo está casi todo alquilado y no estoy hablando Pinamar y no estoy hablando Cariló son los 6 años que hablaba Tomás Bulat los 4 en Miami 6 en Las Toninas sí exactamente bueno yo hoy le puse Santa Teresita era en Las Toninas le puse Santa Teresita en un ratito damos la vuelta viene Maxi un ratito más si te quedás Mauricio vamos a hablar un poco dos cosas me gustaría que bueno cerramos un poco el tema de Pinar Vistalba pero que me cuentes economías regionales desde el lado de Mendoza y cómo trabaja un concejal digamos que no quiere hacer oposición sino que ve lo que está bueno y vamos para adelante y lo que no está bueno no lo vamos a ver en un ratito y que Arustini ya hablaste de Cristina entonces te quedas sin tema o no no tengo un par de temitas más para ver siempre hay algo en política para hablar esto es polémica del business desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com ecoya.com.ar ecoya.com.ar ¿Qué te pasa Will? No estábamos hablando de la rota que hizo él hace cuatro años que estábamos y siempre caes No yo no es que caiga yo soy como el chavo del ocho estoy siempre hablando ese es el problema vos me agarras en el aire no hablamos acá un tema muy interesante que era el tema de que de alguna manera se dijo se sostuvo el hecho de la cantidad de muertos que hubo por problemas cardíacos básicamente hablando de este tema que yo había hablado a partir del corralito si no se puede medir la cantidad exacta de muertes que hubo porque es muy difícil porque puede haber infinidad de motivos que generan ataques cardíacos pero si hubo un gran incremento de los de las atenciones médicas en salud en el tema cardiología durante ese periodo del año 2001 2002 casi 2003 Perico Pérez dijo 20.000 personas ¿Quién dijo? Perico Pérez el exjugador el que estaba con Nito Artaza estaba con Nito Artaza como senador pero también el estrés genera cáncer el estrés llevado al extrema genera cáncer ¿cuántos casos de cáncer ha habido que puedan haber sido generados por el estrés a partir de determinada situación económica? Cuando nosotros en ALMA hablamos entre pacientes de leucemia ante todo nos estalló de aprobación hay muy pocos casos que lo detectaron con un análisis inicial todo nos agarró una crisis que se llama Blástica cuando empezás a hablar dos o tres meses antes de todos con la crisis Blástica todos tuvimos un problema emotivo o económico o algo fuerte que nos fue un shock y entonces la enfermedad que era crónica que estaba dormidita estalló si señor la verdad si hay un tema que está creciendo el otro día lo vi en términos turísticos que hay un interés de poder hacer lo que justo lo voy a poner en el restrito en breve es la posibilidad de que haya y hay líneas aéreas que ya están preparadas de que la gente pueda visitar la Antártida ¿no? me anoto me anoto es terrible yo también es un poco lugar de la Argentina me falta conocer yo creo que es el único lugar de la Argentina me falta conocer listo bueno no es para toda la cuela a ver para Roberto ¿vos conocés la Antártida allá o no? ¿qué tal? ¿cómo está? buenas noches ¿cómo te va? sí la verdad que la conozco y a Diego lo que ustedes estaban diciendo yo me anoto me anotaría a la vez que fuera necesario porque es una experiencia realmente inolvidable en Copa Lavelló yo viajo bastante por el mundo por razones profesionales pero en ningún lugar me ha impactado tanto como la Antártida o el Continente Blanco como él se llama habitualmente ¿no? Norberto Rodríguez es el Secretario General de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la YMCA exactamente de la Yumen de la Yumen de la Yumen vos no bailás la de Village People ¿no? no pero te cuento algo está de modo esta es la primicia para la radio ustedes reciben la primicia acabamos de firmar como YMCA Mundial en Tailandia donde tuvimos el Consejo Mundial de la Asociación Cristiana de Jóvenes hace pocas dos semanas atrás un convenio con los Harlem Globetrotters con los Harlem Globetrotters exactamente y estuvieron presentes además en el Consejo Mundial un grupo de jugadores con el presidente con el CEO de los Harlem un convenio por el cual se reconoce por supuesto que el básquetbol fue una creación de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Estados Unidos en 1891 y ellos son se comprometen en el convenio a continuar siendo divulgadores en el mundo desde el punto de vista también formativo educativo así que una cosa muy interesante me imagino que bueno es interesantísimo muy bueno los Globetrotters con los Washington Generals impresionante qué grande los muchachos bueno contame la Jumen qué está haciendo en la Antártida vos sabés que nosotros hacía tiempo que estábamos interesados en acompañar a nuestra dotación en la Antártida vos viste que la Antártida es un lugar del que se habla pero que le prestamos bastante poca atención y le prestamos muy poca atención a gente que hace patria y te lo puedo asegurar porque lo vivimos nosotros en noviembre del año pasado luego de firmar un convenio con el comandante de la fuerza un convenio de cooperación nos comprometimos a varias cosas la primera es a instalarle instalar allá un gimnasio de última generación cosa que hicimos además actualizamos totalmente también las instalaciones quedó muy lindo sobre la vista de la bahía un lugar muy interesante en segundo acompañar tanto a la dotación que son aproximadamente 50 personas que están un año entero allá y acompañar también a sus familias una especie de contención de trabajo si se quiere de acompañamiento durante todo todo este lapso a los que están acá a los que están acá y a los que están allá y a los que están allá estamos comunicados no tenemos dos miembros del equipo de trabajo nuestro acá en Buenos Aires permanentemente comunicados tanto desde el punto de vista de la salud para acompañar lo que haga falta desde el lado de la nutrición también para la rutina que tengan que hacer las personas que están allá y quieren utilizar el gimnasio y tienen que tener rutinas especiales porque ya tienen muchos desgastes físicos por el mismo clima es una cosa muy delicada y vamos a hacer también actividades sociales a la distancia por ejemplo torneos de ajedrez torneos de cualquier otro digamos juego que les permita también a ellos poder soportar especialmente en esta época de invierno donde casi todo el tiempo es en noche así que esa es parte de la cosa y tenemos algunas sorpresas que estamos evaluando por eso no las puedo comentar todavía públicamente estamos evaluando con la jefatura de la fuerza aérea de hacer algo especial desde el punto de vista cultural antes del fin de año contame una cosa Roberto esto les deja guita a la YMCA no, no absolutamente esto es parte de nuestro compromiso de nuestra misión de promover valores y acompañar también a la población que te repito está siendo patria o sea hay que estar un año en ese lugar como o por supuesto que les sirve del lado del branding del lado del posicionamiento y también de rejuvenecer un poco cada año más ¿no? a la actualmente hablando digamos de la Revolución de Jóvenes Cristiana de Jóvenes pero cómo rejuvenecerla pero por supuesto y vos sabés que la gente conoce bastante menos de la Asociación Cristiana de Jóvenes y a veces responsabilidad nuestra la prima intencional nosotros tenemos 10 establecimientos educativos ah mira eso no lo tenía inicial, primario, secundario terciario centro de formación profesional y ahora somos la primera institución después de este carácter social cultural y con preocupación por la la comunidad más vulnerable que tiene su propia universidad no tenemos nuestra universidad ahora así que esto es parte de nuestra responsabilidad no hay ningún mérito más que cumplir con una con un mandato que es el de servir a la comunidad hace 116 años que estamos en Argentina ¿cuántos socios tiene hoy? y nosotros sumamos más de 23.000 socios con todos las unidades ¿no? es una ciudad ¿qué? ¿también es un socio? ¿vos también? no, no yo fui socio yo salí campeón de fútbol sentado en la U-MEN ¿ah sí? en el año 65 ¿qué? 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 debemos haber jugado juntos muy probablemente cumpla 65 ahora claro que sí en 15 días que lo jugamos en el gimnasio de arriba 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 en la terraza lo jugamos exactamente está el profesor Romero Ronconi exactamente mirá vos esto dos parecen los abuelos de los Muppets mirá mirá es la única déjeme hoy es un día histórico porque Maxi López Arce que lo tengo enfrente que es definitivamente el tipo que más sabe de la selección argentina de fútbol que tiene 3500 gráficos que se lo sabe de memoria todos puede decir la página 42 de 1975 y te dice está la foto me dice que no tiene la menor idea de lo que es el fútbol sentado con lo cual lo hemos agarrado en una ah pará estuvo en los 8 escalones llegó a la semifinal a la final en los 8 escalones del mundial y no sabe lo que es el fútbol sentado es que nosotros siempre le damos sorpresas se sigue jugando el fútbol sentado si no ya creo que no porque de alguna manera después se descubrió que esto podría tener algún efecto negativo si lo vemos en nervio te sentabas si querías porque si no jugabas más también que era lo más importante con la fuerza de brazos se jugaba en 4 patas exactamente ese era el ejercicio cuando jugábamos arriba jugábamos con la pelota normal chica de papi fútbol y cuando jugábamos abajo jugábamos con una pelota tipo de playa tenía ruedita la ficha una pelota grande me acuerdo estamos asolados y salimos campeones en el año 65 perdón había cafés con alcohol acá no en la mesa alguno de los cabrales venía con chica perdón acá el caballero se acuerda capaz que salimos campeones juntos no que te parece nos gustaría que un día nos visitaran nos invitamos con mucho gusto ahora Claudio nos cruza aparte no divertido porque Consulmed que es el centro odontológico que tiene Willy Nervi está a dos cuadras de la de la de la Umena en Reconquista no la oficina sí la oficina la clínica la oficina está a dos cuadras sí 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 pasó siempre pero cuando ustedes quieran sin previo aviso no se da una vuelta y con mucho gusto lo fantástico es más salí segundo en un torneo de natación éramos dos los que competíamos pero bueno tengo la medalla de esa yo te entiendo mal o veo una foto de Willy Nervi en la Antártida perdón estoy viendo una foto de Rubio en la Antártida ¿te imaginás? volvió volvió después hablemos de nosotros no demos bola esto cuando cuando quieras hacer algo en la Antártida contá conmigo maravilloso la verdad que valdría la pena te digo que conocer mucho más de la Antártida saber que además la Argentina tiene una gran responsabilidad el tratado Antártico vence dentro de pocos de pocas decenas de años que es poco en términos históricos hay que tener mucho cuidado con no perder eso también es algo por eso nos hemos involucrado en esto y no paramos ahí estamos intentando también ir a otra de las bases que están un poco más alejadas la base Belgrano por ejemplo así que estamos tratando de de acompañar te repito a estas personas que hacen que hacen realmente patria Norberto te agradezco muchísimo a contrario gracias a vos y a todo el equipo y la invitación para que nos visiten está vigente gracias Norberto ahí estaremos un abrazo para todos hasta luego Norberto Rodríguez secretario general de la asociación cristiana de jóvenes no sigo dando sorpresa en el linkedin tiene que poner en el linkedin de Winnerby tiene que poner campeón del fútbol central hay tantos méritos que tengo que no pongo porque no cabría y Rubio que tenía 10 años fue en el séptimo grado de vacaciones es un delirio Maxi dale que tenés que rajarte porque ahora vino Gustavo así que dale contame si señor las últimas clases estamos hablando con Maxi López Arce para el que se canchó recién estamos hablando de el programa Sportage que haremos con Practia que empieza con la clase abierta el 13 de agosto 13 de agosto bueno como les comentamos vamos a ver blockchain big data transformación digital diferentes tecnologías bueno vamos a tener dos clases especiales sobre eSports todo el auge de eSports con Guillermo Grotz vamos a ver también transformación digital en entretenimientos con la gente de Artwork que vos lo conoces muy bien que aparte hicieron todo el proyecto de Rosario Central es impresionante porque una de las cosas que hacen es escuchar a Nubel le encanta esto escuchar las redes sociales que hablan de vos entonces por ejemplo vos sos hincha de Central y dijiste che que buena la camiseta que acabo de ver y ya te aparece un muñequito del club diciendo la podré comprar bueno todo eso es lo que hace Artwork y lo va a contar lo hace basado en Azure que es la la plataforma de Azure la plataforma de Microsoft que ya lo hizo con el Real Madrid así se genera en términos de concepto de Big Data los megaclubes y lo están trayendo estas experiencias acá en Argentina y también bueno por supuesto el caso de Atlas Digital si ahí vamos a estar trabajando un poquito y después bueno ahora te sumé dos te voy tirando de a poquito uno Libro de Pases Libro de Pases es un proyecto muy interesante que es Libro de Pases Jugadoras de Fútbol vos lo tenés al Pichierbe lo tenés a Sánchez Miño y después un montón de jugadores que los clubes pueden ir es una especie es una mezcla entre un LinkedIn y un Tinder digamos ¿no? de jugadores de fútbol y el otro es una una compañía en el mundo del deporte es muy conocido el Catapult que es una especie de corpiño que te pone toda la información bueno hay un emprendedor argentino que lo que hizo fue hacer más o menos eso en las canilleras de los jugadores con lo cual nada sabe la cantidad de golpes que recibe totalmente así que bueno Maxi muchas gracias la gente puede comunicarse por supuesto en nuestras redes sociales para anotarse en este programa que vale ¿cuánto? 3.500 3 lucas y media del programa es un regalo ¿por clase o total? todo entero todo entero que barato mira vos tenés dos variantes o vas a ver 10 clases a 3 lucas lo estaba haciendo a un precio promocional porque queremos que se agarren de la base mira vos tenés dos variantes sacarte una muela en consulment te sale 40 lucas no ponerte ir a comer con dos personas al club de la melanesa te sale 6 lucas y en este caso el curso es 3 lucas y media una ganga una pata una pata de jamón crudo 3 lucas y media gracias Maxi un gusto esto es Polémica en el Business bueno Gustavo ¿cómo lo anúes? ¿bien? muy bien tratando de ayornarme al mundo volviste si volví ¿cuánto hace que te hacen? dos semanas dos semanas disfrute ver como la gente volvía y uno se quedaba que grande yo ya me perdí tu holding tu holding me lo perdí el año pasado no tenías un pito y ahora tenés dos locales en Mar de la Papa y uno en Mar del Plata ¿cómo Mar del Plata? no sé me pareció Mar de las Pampas Mar del Plata listo Mar de las Pompis ¿en qué zona tenés el otro? uno yo lo conozco claro uno está en Gertchnov y otro está sobre Avenida Lucero si ah la principal que fue la misma clientela que nos pedía que estuviésemos más a la vista que hubo piquete si 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 Chiarutini aparte de la familia no ve ¿lo eyectamos a este o no? no bueno vamos a dar una vuelta Mauricio ¿cómo se vive desde con los dos sombreros digamos porque vos tenés el sombrero emprendedor con digamos con el emprendimiento que están desarrollando Pilar Vistalba y el sombrero de lo que yo llamo gorro frigio que son los que están en el privado que pasan al mundo público digamos ¿no? ¿cómo se vive? primero se vive con mucha pasión desde los dos lados hoy para ser un emprendedor en Argentina hay que tener mucho mucho entusiasmo y yo y no lo puedo separar yo no lo puedo separar la verdad que yo las decisiones que tomo en la empresa siempre son coherentes con lo que pregono en en mi parte pública entonces nosotros tenemos empleados desde hace siete u ocho años que la empresa sufre un montón pero que ellos con su sueldo están bien tratamos de de a la hora de tomar decisiones desde lo público también entendiendo que estamos gobernando para para gente que necesita tener su su empresa y tiene que estar bien para poder volcarlo a la gente y me parece que lo importante y el desafío es eso es hacer entender al emprendedor al empresario que por más difícil que la vea tiene que entender que tenemos que pensar que estamos dando trabajo que estamos generando trabajo eso es lo principal Luján ¿qué tiene de diferente a otros departamentos en términos de sobre todo de burocracia o de agilidad si hay Luján está a dieciocho kilómetros de la ciudad de Mendoza la ciudad de Mendoza tiene unos veinte kilómetros cuadrados pegado y cruz otra zona muy residencial de también veinte kilómetros cuadrados Luján tiene cuatro mil setecientos limitamos con Chile la cordillera nosotros tenemos parte en la cordillera y desde ahí tenemos doscientos cincuenta kilómetros para abajo desde la cordillera entonces somos un lugar que tenemos bodega que tenemos una de las destilerías de petróleo más grandes de Argentina destilería de Luján de Cuyo YPF está ahí entonces nuestra maestría productiva es bastante importante tenemos turismo mucho turismo y Luján a la hora de administrarse tiene que convivir con distritos muy humildes y con distritos de los de poder adquisitivos más grande de Mendoza eso hace una un conjunto en el que si bien se ve en realidad es diferente todos encontramos una un arraigo en nuestro departamento que es muy llamativo la municipalidad tiene destacamentos o dependencias en la mayoría de los distritos con lo cual estamos cerca de la gente la municipalidad está cerca de la gente y lo que se trata generalmente a través del consejo hoy es por ejemplo nosotros tenemos un portal tenemos una municipalidad abierta tenemos un digesto municipal que está subido a una página web con lo cual cualquiera de las personas puede ver cómo está su su expediente en línea digamos creo que creo que somos el primer departamento del país en tenerlo creo muy interesante y hay rispideces con lo que vos no te gusta que le digamos oposición y cambiemos hay muchísimas rispideces muchas rispideces las comisiones son muy complicadas yo estoy en contra de la palabra oposición no estoy en contra de pensar diferente que el resto y entender de que ellos tienen una mirada más administrativa y nosotros tenemos una mirada más personal y humana y lo sentimos ellos perdón que diga ellos pero por ahí a la hora de tomar una decisión en lo económico nosotros vemos más el impacto que tiene sobre la gente y entendemos que la gente tiene que volver a elegir en algún momento y dirá bueno esto es lo que me propone una conducción como la nuestra que es pronista y esto es lo que me propone otro tipo de conducción ¿Cuánto de realismo tiene que tener un político hoy? A ver lo primero que a mí me cuesta asimilar es yo les puedo contar lo que me pasa a mí que yo no soy un político soy simplemente un concejal de un departamento que para algunos puede ser estar escondido y para nosotros es nuestra vida uno no puede ser un político uno tiene que tener su trabajo y tiene que en algún momento honrar a la gente con ese trabajo que le dan pero tiene que estar preparado para irse si vos sos un político y necesitas vivir toda la vida de la política ahí es cuando empezamos a tener los problemas entonces a mí me eligieron un primer periodo tuve la suerte de que me reeligieran pero yo tengo que estar preparado porque mi contrato se vence en diciembre del año 2019 pero vos claramente sos una excepción no 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 hay algunos pícaros hay muchos pícaros y hay muchos apasionados de un color político y del otro cuando yo escuchaba que que recién hablábamos o que recién el señor se expresaba y decía que 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 no hay un que no hay un partido político y que hay como un conjunto de personas que gobiernan yo lo que digo es que la gente tiene ideales y se tiene que agrupar con respecto a las ideales no a los intereses sino a las convicciones a los objetivos de verdad yo siento el peronismo mal pero me apasiona yo sé que no tengo que ser un apasionado pero pero siento esa pasión y también entiendo que cuando me toque irme me voy a ir dándole la mano al intendente o a quien fuera de otro partido pero me tengo que ir a mi casa para eso tiene que estar preparado el político primero que nada para entender que se puede ir a su casa y entender que el poder que tiene un día tiene que agarrar sus cuadritos irse a su casa y poder entender que su vida sigue más allá del poder si es así he tratado al vecino diferente y he encontrado mucha gente buena en la política en muchos partidos un raro un raro no, no, no lo que está hablando perdóname él está hablando de algo y acá me pongo la camiseta de politólogo él está hablando de una realidad que existe mucho a nivel territorial los consejos deliberantes suelen ser lugares de gente que no hace carrera política sino que está preocupado por su lugar y en realidad es un aporte a la comunidad que hacen se mete en la política porque como dijo él es peronista le gusta lo siente y va y se mete hay otras personas que hacen carrera política y hay algo que es la clase política él no es clase política él es un tipo que hace un montón de cosas en su vida y que además decidió hacer un servicio llamado ser concejal pero esto lo ves mucho a nivel territorial y por eso ves tipos que la gente quiere que esté muchos años como concejal no es el conurbano bonaerense donde se matan por quedarse en una cincita entonces digo separemos el fenómeno es verdad y vos sabes que ahora que lo decís es cierto porque mi suegro que era concejal en su momento en Areco su gran logro fue que no estuvieran las luces de neón y él no quería ser vicepresidente de la nación así que a veces también claro cuando uno ve la política chica es que busca eso pero aparte no podés medir un intendente el conurbano bonaerense que tiene 100, 200, 300 400, 500 mil vecinos una matanza que tiene 2 millones 300 mil personas más que 5 provincias argentinas ¿cuántos habitantes tiene Luján de Cuyo? 200 mil habitantes es una diferencia porque territorialmente está mucho más mucho más accesible ¿en cuántas localidades separadas? en 13 distritos si él tiene ganas de hacer con que vaya una vez cada 15 días a una de las localidades está recorriendo cada dos semanas su distrito ¿cuánto tiene que hacer un intendente en Merlo en San Isidro en La Matanza en Berizor en Ensenada para conocer su distrito para llegar y capilarizar en su distrito es una aparte en estos tipos de ciudades lo que tenés son asociaciones barriales vecinales muy muy fuertes que tienen una penetración real social que te permiten una concatenación entre la clase política o entre la persona que está con un cargo político y la necesidad territorial en cambio en el conurbano bonaerense no existe eso o sea vos no sabés quién corno es el tipo que te puede acercar de ahí el valor del puntero en el conurbano bonaerense porque el puntero acerca al pobre a los órganos políticos que generan que satisfacen algunas de sus necesidades Gusto lo que quería aportar es me pareció fantástico lo que venía escuchando por la radio en el auto cuando venía para acá el tema de desterrar el tema del término oposición que es algo que yo comulgo con esa idea y la otra es el gran diferencial en la vida política que es aquellos que buscan el bien común y aquellos que buscan el poder saben que estaba había estado escuchando una entrevista que le hacen a Daddy Brieva y él dice sí es que nosotros en 12 años nos mandamos muchas macanas el problema que veo hoy yo es que todos defienden cada una de las decisiones que toman y atacan todas las decisiones que toma el 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 que piensa diferente entonces no hay posibilidad de que algunas cosas estemos haciendo mal nosotros perdimos nuestro departamento perdimos nuestra provincia che que te quiso decir la gente que está haciendo las cosas mal y que necesita que venga alguien con entonces quiere decir que lo que le pasa a Vidal está mal súper mal y quiere decir que lo que hicimos nosotros también estaba mal también estaba mal entonces como hacemos para los que están hoy no defender a Vidal y nosotros no defender todo lo que hicimos y entender que hicimos mal para arreglarlo un fenómeno que está dando ahora a raíz de toda esta revolución digital a nivel global es que tanto la imagen de las instituciones políticas como así también de las marcas y las empresas los consumidores que hoy tienen el poder de las redes sociales para opinar criticar o favorecer o sea criticar a favor o en contra ya sea de una marca de un producto un servicio o de un gobierno es basarse en los hechos en los hechos reales ya no es más el relato que te pueden contar si no se valida coherentemente con la realidad y hoy todo el tema de eso que comentabas vos Claudio de de dónde aparece la publicidad vinculado a qué también está el tema de ok me prometen una propuesta me prometen en campaña algo me prometen una publicidad algo y después en los hechos no se cumple y eso después se paga antes de irnos a la pausa quiero despedir a Mauricio muchísimas gracias te quedás por acá dando vueltas pero ahora tenemos música y todo eso muchas gracias Lucas decime cuál de las camisetas que tu viejo trajo de la NBA el ranking de las tres que más te hubiera gustado tener Los Ángeles Lakers el Lakers siempre gana un equipo de los 80 un equipo legendario que esta temporada seguramente se va a rearmar de nuevo si lo trajo a Lebron Boston el clásico legendario y el tercero Chicago Bulls los Bulls son los tres clubes emblemáticos bueno ahora empezó Los Cavaliers y está por supuesto Golden State pero no no es lo mismo en esta temporada ya Los Cavaliers y sin Lebron y ya como que otra vez tienen que rearmar un equipo nuevo gente les agradezco muchísimo Lucas muchas gracias Mauricio muchísimas gracias vamos a dar una vueltita y después ya tenemos algo de música y Willy tiene un tema y Gustavo también va a tener un tema y Claudio siempre tiene tema esto es Polémica del Vítor eso sí vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios plan de mantenimiento y mejora 2018 AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del martes 31 de julio hasta las 15 horas del siguiente en algunos sectores de los partidos de La Matanza Morón 3 de Febrero San Martín Vicente López Tigre San Isidro San Fernando y algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua Centro de Atención Telefónica 0800 321 2482 www.aisa.com.ar podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 musica musica ¡Gracias! 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 Apoderándote de mí ¿Qué significa la distancia? Es sólo un lapso de tiempo Es el vestigio de una trampa Que se muere en tu pelo Voy a salir Cantando a buscarte hoy Pensando en lo que decir Mirándote cuando cruzas Y cuando subís Besas mi boca y reís Mostrando el rubor de tu edad Apoderándote de mí ¡Wow! ¡Ande! El 10 de agosto en Matienzo Ah, tenés que meterte más para allá Estás en el medio Ok Ahora sí, listo Ahora sí Buenísimo El 10 de agosto en el Centro Cultural Matienzo Yo dije tú anda porque tenés a alguien que te acompañe en batería Sí Tengo, sí, hay cuatro músicos que me acompañan Sí, bajo, batería, otra guitarra y teclado Y esta vez va a haber una sección de caños, viste, bronces De metales, así que Dale, conté un poco, caño, bronce No, de caño me asustó Policía Mediales Policía Mediales ¡Vos se los sigo! Pero bueno Convidale Jamón, por favor Va a ser una banda Va a ser una banda ¿Vamos con chaleco antifuera? Va a ser una banda grande Sí, che, contame una cosa ¿Hoy cuánto ocupa de tu día? Yo más o menos lo sé La música y cuánto ocupa del otro sombrero, ¿no? El laburo Mirá, la música ahora puntualmente ya ocupa mitad y mitad En otro momento más el tema laboral, como sabrás ¿Estuviste viviendo en México? En México ¿En Francia? Y en Francia, sí Donde sí me dediqué a la música prácticamente 100% Acá como, acá desde que volví a Argentina volví con un hijo Sí Y no fue fácil volver a empezar, viste Es muy diferente el tipo, el tema del trato con el arte en Argentina Claro, porque digamos, hoy por hoy Vos me decís, che, bueno, voy a lanzar mi tema, voy a lanzar mi disco Y ahora, ¿cómo se financia un nuevo músico ahora? Antes era, bueno, che, bueno, vendemos los discos y todo Ahora ya Mirá Hay que bajar los Spotify Hay varias formas, digamos, sí, hay varias formas ¿Cómo es el nuevo negocio de la música? Digamos, para mí no es un negocio, digamos, no, no Es decir, yo lo veo, lo financio yo básicamente Obviamente que cuando toco recupero algo de guita Y el tema venta de música es exactamente, es en plataformas digitales, viste Es Deezer, es Spotify, no sé, promociones en Instagram, en Facebook Pero después son todas las plataformas digitales como Spotify, como esta que te digo, ¿no? O hoy con la música perdés guita o empatás Sí, yo en mi caso empato, te diría Sí Es muy diferente decir, bueno, voy a vivir la música, no sé, voy a dar clases, voy a tocar en vivo, voy a tocar como sesionista para otros músicos Pero si haces esa movida, bueno, yo elegí una manera de vida y tengo una cierta mochila, por así decirla, de cagarreo, viste, que tengo que mantener una estructura y demás Pero bueno, no puedo darme el lujo de no facturar un mes, ¿entendés? En mi caso Por eso aquí la departamento y todo eso, ¿no? Exactamente Pero hoy por hoy, ¿cuántos temas tuyos tenés? Míos de mi autoría tengo como 50, o sea, en este disco hice 10 y después tengo 3 discos más en los cuales tengo 12 en cada uno, 10 ¿Cómo funciona la creatividad en este caso? ¿Vos cuando se te ocurre en la ducha, lo vas armando, tenés tu propio estudio? Mirá, sí, tengo un home studio ahí en mi casa y voy, en mi caso más que nada es primero la melodía y la armonía, viste Y después a lo último que pongo la letra, no soy, no empiezo por la letra, no soy, no me considero un gran letrista, aunque estoy mejorando mucho ese aspecto, pero siempre empiezo así por la música Es muy loco porque estoy viendo a Luis Miguel, ¿no? No voy a decir, todavía no llega al final igual incluso, ¿no? No se muere, eso seguro No se muere, eso seguro Para mí hubo un click que fue impresionante y que me hizo pensar, ¿no? Cuando la, por entonces, a ver si pensamos lo mismo, cuando por entonces la novia, a ver, en principio creo que la novia le dijo eso, si no lo habrán guionado bien Que le dijo, los clásicos nunca mueren, ¿no? Y ahí salta a lo de Manzanero, ¿no? ¿Crees que tiene que haber un click, digamos, en tu carrera musical para que pase algo así o te sentís cómodo y...? Mira, yo en mi caso, en mi carrera, mi carrera es muy, es, no hago música mainstream, digamos, hago algo que es totalmente, no sé, de culto, por así decirlo, para un público por ahí más selecto Entonces creo que está para ese lado, ahora, me parece que mi búsqueda siempre fue por ahí, por el tema folclórico, por el candome, por el tango, por la música brasileña Pero son todos ritmos medios autóctonos, ¿viste? Medios folclóricos Obviamente le doy mi impronta moderna, fusiono cosas, improviso todo, pero, es decir, hago ese tipo de músicas, en mi caso Me parece que en el caso de muchos artistas de hoy en día, que son muy comerciales o comerciales, cuando se les da esta idea de hacer algo como lo que hizo Luis Miguel Me parece que están pegando, me parece que es una buena, me parece que es una buena búsqueda, es algo que me parece que garpa Vos sabés que, hablando de culto, como decías recién, que me gustó mucho, el otro día me encontré con, no tiene nada que ver, pero tiene que ver Con Ramiro Taño, que es el número uno de Yandón, que ahora me acordé, Marto, que tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a buscar una mochila al museo Y le dije, che, mirá, que buen whisky tienen ustedes dentro de Yandón, dentro del porfolio de Yandón, tiene Glen Moranji Que es un whisky muy rico, pero aparte, tiene uno que se llama Ardbeck, que es un whisky de la isla y de una isla en Escocia Donde también se hace el whisky caolila, que es muy muy bueno, es una isla que llueve 365 días del año Es una isla donde viven solo destiladores y marineros, y es la isla donde salen los whisky más ahumados Y el Ardbeck es un whisky muy muy ahumado Y me decía, mirá, lo que nos sorprendió cuando heredamos esta Ardbeck, que es de Glen Moranji Es que es un whisky de culto, que hay un día de Ardbeck en el mundo, como si fuera el día de San Patricio Hay un día de Ardbeck y que la gente se tatúa la marca, con lo cual me pareció interesantísimo el concepto del whisky de culto Y lo mismo me lo hiciste acordar ahora, primero que me olvidé la mochila, que tenía que ir a buscarla Y segundo, en este caso, lo de la música de culto, ¿no? Sí, en mi caso siempre la búsqueda fue hacer, no traicionar mi principio, hacer algo de calidad, viste Después si eso pega o no, es mi filosofía, es lo que yo busco, me interesa hacer algo de calidad Siempre busco eso, que prevalezca eso antes que nada, viste No voy a hacer, no voy a cambiar algo, por ahí obviamente no voy a hacer un solo de 10 minutos Porque no podría escuchar nadie, ni pasar de ningún lado, pero digo, me gusta eso, viste, hacer lo que yo creo que está bien Y vos fíjate que curioso, ¿no? Porque ahora salto y damos la vuelta Es lo que siempre pregona Gustavo cuando habla de un producto, en este caso, puede ser un jamón o lo que sea El concepto de la calidad, cómo la gente va hacia la calidad, ¿no? Así es, la especialización, buscar aquello en lo que yo me destaco y me diferencio y perfeccionarlo toda la vida Eso es lo que yo creo que hago, viste, humildemente Yo quiero hacer eso, hago eso, de hecho los colegas me respetan por eso, viste En México, yo tengo más carrera por ahí en México que acá, viste Bastante más, te diría Y gané un respeto, viste, en el ambiente, en un ambiente por ahí del jazz, viste, jazzero mexicano Que me pone muy orgulloso, viste, que los tipos hoy en día vuelvo a tocar Yo cada dos años voy a México, viste, ahora voy a presentar este disco allá, el año que viene Y los tipos, viste, vuelvo a tocar y no tienen drama de tocar conmigo Siempre consigo músicos, hay una apertura buena, viste, siempre hay un público que va a verme, viste Eso es lo que te garantiza la perdurabilidad Exacto Estás buscando siempre la perfección en función de tu convicción y no en función de lo que el mercado pide en el momento Exacto Quiarutini, ¿cómo podemos unir esto a la política? La calidad, la perdurabilidad, ¿no? No, la gente vota muy raramente Primero cree en una persona Y después se crea en el marketing alrededor de la persona O sea, se crea en el individuo, se vende el individuo Después el individuo tiene un discurso, no lo tiene, lo va inventando El pro es básicamente un movimiento de marketing Cristina es un movimiento de persona Porque son dos personas distintas, Mauricio Macri y Cristina Pero acá tenemos que entender que en el año 2000 desaparecieron las estructuras partidarias tradicionales El peronismo ya es una tribu, hay muchos, yo le llamo pan peronismo Porque hay muchos tipos de peronismo Y el radicalismo es un sello de goma que tiene muy buena estructura política Pero no tiene personalidad, no tiene nada que decir esta En cambio, cambiemos, fue un gran proceso de marketing Un invento de Jaime Durán Barba, muy bien hecho En donde el marketing lo hendioso y el marketing lo está matando Porque le dio tantos valores excepcionales Que al no cumplirse le están jugando en contra Bueno, lo que te decía hace un ratito El tema de la coherencia entre lo que prometes y lo que haces Sí, sí, no, no, a ver Lo importante hoy es ver cuál es el aspiracional de una sociedad ¿Qué quiere una sociedad? ¿Qué mensaje? Lo comentaba el domingo en el editorial En el año 2013 ya se detectó que la gente Había una franja muy importante en la sociedad y quería un cambio Sí Cambio Si cambiemos, ¿va a cambiar el nombre ahora? Mirá, es una opción que estamos trabajando Si sobran meter una patita peronista Con la excusa de la patita peronista le cambiaría el nombre Pero el problema es que hoy no veo ningún trabajo serio Que me diga cuál es el aspiracional de la sociedad Bueno, una aspiracional de mi hijo Recemos Una aspiracional de mi hijo Así como está de moda hoy que los políticos tomen en cuenta lo que es en los hijos Y no sus votantes Me decía Si Don Ofrio se candidatea a presidente yo lo votaría Mirá vos Mirá vos, ¿eh? Rugby Dale 18 de agosto Comienza el Rugby Championship Pumas juegan con Sudáfrica en Sudáfrica El 25 de agosto la revancha acá en Mendoza ¿Quién va a ser el técnico? 100% el Edesma Si bien todavía no está confirmado Aparentemente el Edesma pidió 4 veces lo que gana Burkade Está analizando una contrapropuesta Pero sería el técnico 25 de agosto la revancha con Sudáfrica en Mendoza ¿Vas a ir? No creo No, voy a ir a ver All Blacks en Vélez 8 de septiembre con All Blacks en Nueva Zelanda 15 de septiembre con Australia en Mendoza En Salta, perdón 29 de septiembre All Blacks en Vélez El único partido que se juega en Buenos Aires Y 6 de octubre con Australia, ahí sí, en Mendoza Cortita, cortita antes de darte, Gus Porque te quiero contar Novedades de último momento con el tema del aborto Además de la marcha que te hizo en Quinta de Olivos ¿Cómo viene el poroteo? Carlos Alberto Reutemann acaba de anunciar Que vota en contra de la norma que vino de diputados Carlos Saúl Menem dijo Voto en contra de esa norma Va a tratar de ver si está con salud para ir Guillermo Pereira dijo voto a favor Pero si te hacen cambios Según el poroteo hoy que tiene, por ejemplo La gente del parlamentario Tenemos 34 votos a favor En contra de la norma de diputados 34 Y 28 Que estarían a favor Como son 72 diputados Siendo todos, te necesitas 37 votos Pero ya hubo una legisladora Lucía Crega que dijo que se va a abstener Con lo cual ya no son 72 Es 71 Tienes que tener 36 votos Y se cree que va a haber una ausencia Con lo cual necesitas 35 votos Y están con 34 Otro poroteo que hace gente cercana A la gente de los españoles verdes Dice 35 por el no 29 por el si están reconociendo la derrota La con modificación 5 Votarían a favor Con lo cual dan vuelta a la elección Ahí estaríamos 35 a 34 Uno de diferencia Una abstención Y dos que por ahora no han dado a conocer Su intención de voto Primero vos Yo tenía dos parlitas Que ocurrió este fin de semana Una es Felicitar a La familia Vinelli Que este 28 de julio Cumplió 112 años La inmobiliaria Primero vos Tengo Tuve el honor de tener Como compañero de colegio A un Vinelli A un Vinelli Y el otro Yo le digo Pomeri Que ocurrió este fin de semana ¿Qué hace referencia a Pomeri? Champán Champán Bueno no Es la gran campeona Y mejor ejemplar De la raza Verdinangus Que salió de la Cabanera de la Rubeta También otro compañero de colegio Que son dos grandes El único pobre Que lo tenemos enfrente Pero son dos Empresas familiares Que han durado Recorrer los 100 años De historia Si, si Meta, meta, meta Dos líneas quiero Primero Cámara de Fintech Alejandro Estrada Faseció lamentablemente En un accidente Alejandro Estrada Alejandro Estrada Era el presidente de la Cámara Se acaba de elegir Después de mucha discusión interna Juan Pablo Bruso Que era justamente El socio En Moni Exactamente Y la tercera Es decir que Luego de 12 horas De analizar sus órganos Y de hacer las evaluaciones Correspondientes Ya está Comenzando El proceso De velar A la ex Policía de la Provincia de Buenos Aires Lourdes Espinosa Espinosa Espinola Sus órganos Han sido enviados Rosarios Al Instituto Nefrológico De la Ciudad de Buenos Aires Y al Cucaiba En Ensenada Para que sean distribuidos Entre personas que necesitan Trasplantes de urgencia Nada más La discutina La discutina Vamos Matías Al final de esto Que es polémica del business Este tema se llama Mover Se llama Mover 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 Che y vas a tocarlo Me imagino ¿Cuántos temas tocas En Malabar? En Malabar 10 Y siempre te guardas 3 o 4 bis Y si En total Que grande Dale Gracias Mati Gracias a ustedes Nada por aquí Nada por allá Yo no veo Ningún rastro Me tendré Que conformar Con imaginar Que vendrán Días más claros Paciencia Que dirá Que decretará Que luchar Valió por algo Que en el lugar Donde estás Nada va a pasar Que mover Fue necesario Que escribir Una canción Que mi corazón Estará en paz Que no importa Nada más Nada por aquí Nada por allá Yo no veo Ningún rastro Me tendré Que conformar Con imaginar Que vendrán Días más claros Paciencia Que dirá Que decretará Que luchar Vario por algo Que en el lugar Donde estás Nada va a pasar Que mover Fue necesario Que escribir Una canción Que mi corazón Estará en paz Que no importa Nada más Si hubiera sido En portugués Parecía Caetano el oso ¿No? Te juro que sí ¿Pensaron lo mismo? Pensé en la voz Que gran influencia Impresionante Impresionante Ya te voy a incorporar Al canal de Spotify De Diamond Gifts De Mar de la Pampa Matías Rabia ¿Qué era? Buenísimo Claro, claro Bueno, no fuimos Esto fue Polémica en el business Chau Un desayuno de la Pampa Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos Ahora con tu plan claro Además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo Ya lo sabés Con Claro, seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800 123 Claro Así de simple es Claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un wifi sin contraseña en la calle Un wifi que encima tiene buena velocidad de conexión, obvio Bien, un match El nuevo Fiat Argo es un auto práctico, con diseño, innovación y potencia Nuevo Fiat Argo, no manejas En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles, subtes y colectivos Para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires, Ciudad Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro Con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales Macro, tu banco cerca, siempre Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera, a donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil